Vamos a describir a la marinera. El galanteo del hombre y la coquetería de la mujer son la esencia de la marinera, una de las principales danzas peruanas que resalta por sus movimientos elegantes, miradas pícaras y mucha sensualidad. Este baile es motivo de orgullo nacional y una de las muestras más valiosas de nuestro folclor peruano. Y nos representa a nivel internacional en diversos eventos y actos públicos. Y nuestra hermandad, el señor de los milagros, no podía estar ajeno a ella y presenta esta tarde al grupo de niñas del taller de danza de la marinera integrado por la niña que ustedes ven aquí presente y el niño Rodrigo. Niñas que van de los 16 a los 13 años, a los 14 años. Música maestro. Por favor, por favor, no cruzarse, por favor, para que todos puedan ver. Acompañemos con la palma. Marinera Nosteña. Música maestro. Música maestro. Música maestro. Música maestro. Mencionarle que este grupo de niñas ha salido fuera y a bailar Estuvieron en Cuenca el año pasado, en Reynosa Donde demostraron el arte peruano muy en alto Llevando la lanza artística de la marinera a los lugares más reconocidos de Cantabria y fuera de Cantabria También comunicarles que las inscripciones están abiertas para todo el que quiera practicar la marinera con el hermano Gustavo Enrique O comunicarse a la hermandad Niñas que desde los 17 años vienen practicando esta lanza ¡Gracias! ¡Bravo! No hay primera sin segunda, marinera norteña ¡Vamos Rodrigo! Elegantemente vestido para la vocación Rodrigo Con su corte especial, su sombrero de panza típico, característico de la costa norteña ¡Vamos Yanina! ¡Venga algo! El coqueteo y la galantería, característico de este baile ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Vamos! Dominando excelentemente a Sumpazo Rodrigo lleva a la niña a la cústica en el baile en 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 el baile en el baile en la cústica 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 en el baile Gracias por ver el video.